Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos el día con la siguiente información. El gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, señaló la necesidad de que en todo Guanajuato sean investigados servidores públicos y futuros candidatos. Esto luego del audio filtrado entre un exalcalde y un presunto integrante de una banda criminal. El mandatario estatal advirtió un riesgo al bajar el financiamiento de recursos a los partidos políticos, pues estos buscarían dinero del crimen organizado. Tiene que haber una línea de investigación, eso es seguro, tiene que haber una línea de investigación. Por eso es importante, sí, claro, de todos los colores, por eso es importante, porque todo esto va ligado al tema de seguridad, por eso es importante que todos los alcaldes manden a sus directores a las pruebas de control de confianza. Es muy importante que la obra pública se revise bien en los criterios. Yo hago un llamado a la Auditoría Superior del Estado, que hago un llamado, por supuesto, a transparencia, que revisen bien el tema de obras públicas, sobre todo en estos municipios que se habló en el audio. Hay que estar revisando en esta zona de influencia este grupo criminal y ver a quién se le está asignando la obra. A estas empresas hay que revisarlas. Mientras se llevaba a cabo el operativo contra el cártel de Santa Rosa de Lima en Villagrán, delincuentes aprovecharon para robar escuelas. Así lo dio a conocer la secretaria de Educación de Guanajuato, Yolo Xochitl Bustamante, que además señaló, están en constante coordinación con el área de seguridad para mantener al margen de violencia a los maestros y sobre todo a los alumnos. En el caso de Villagrán, unos ladrones aprovecharon los operativos para entrar a la secundaria Luis Donaldo Colosio. Hicieron un boquete en el muro, se llevaron material educativo y vandalizaron las instalaciones. Sí, ellos han externado preocupación tanto por ellos como por los niños y las niñas. No se sabe en qué momento se va a desatar la violencia y ellos tienen que estar muy atentos y tratar de poner a salvo tanto a los niños como a los maestros. Y ahí se toman decisiones en el sentido de si hay que suspender las clases o simplemente flexibilizar los horarios. Con la Secretaría de Seguridad no nos pueden dar siempre la información porque es una información que se maneja con mucho cuidado para que no se alerte a nadie. Entonces esa información no es tan fácil de obtenerla. Lo que sí tenemos es con los delegados de la Secretaría el compromiso de que estén atentos a todo lo que pasa, que es con sus contactos personales. Si no pudiste compartir fotos, estados o navegar en Facebook durante el día, fuiste parte del 80% de los usuarios de la red que se quejaron, pues hubo una caída de la misma. El pico del problema inició a las 10 de la mañana, especialmente en el continente americano. Regiones de México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Instagram y WhatsApp también reportaron fallas durante todo el día. La información completa ya la tienes en nuestro portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te presenta la mejor información.